aquí ahorita me van a sacar los pujidos de este don venado aquí ve servicio a domicilio me hizo hoy venado ahorita quiere una silla? no se va a sacar aquí este venado que le va a sacar un pujido a Eber porque dice que se ha lisiado de no hacer nada este de no hacer nada de no hacer nada te has fregado que le dame una patada a mi hermano para andar de pleitito pues bien va no duele no te duele ojalá no te pero este venado decirle que es venado si usted ni que es nada Roberto ni que es nada es venado si es que se va a cerrar la cara por ahí es valiente pero fingí pues hasta jalastele el venado igual a que ves cuando le vamos a sobar aquí yo creo que hasta vos lo tenías aquí en no a mi me subaba ah si a vos te subaba a mi me subaba a mi me subaba este cobrado chiquito si fíjense yo si ah dios no hombre si eso no fue nada entonces pues a ver la mano aquí esta ah la mano también este de hueso que tengo que así saltado este también hueco con trompones pegue a este y me jodí el dedo si si es que vos andas peleando y a ver que hoy pura piedra un poquito y de donde venís pues venado de esa vale una vaca ah la puchica vaca abajo ahí también y la compusiste si de esa vale una vaca de esa de esta para este de comida roja y la compusiste si a no a no hombre ahí está tirando ahí la taja de la vaca está allá la taja o coja en serio vos pues venado vaya ya saben aquí para el que quiera que le vaya a sobar vacas o cualquier cosa chuchos aquí lo soba el venado va venado alguien quiere que le vaya a sobar vacas chuchos gato imagínate pues desparramado a nombre pero la muchacha tuvo la culpa lo mataste no no viene el niño es perverso uno que tiene y la gatilla estaba así y la metió para que no lo diga chingando no lo metía a la red y la metió se congeló se congeló la gatilla no este venado este venado ya 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 lo hizo el día ya 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 se murió la gata no hoy no la tuvo el venado después de congelada después de congelada la volvita no estaba destrabada no es que congelada pues si congelada me la metió al labio y dije a sobar la copa de la gata así este venado la gata así ya 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 estuvo ya y este por qué lo tengo sumido a la chica es un solo casi nada tenés bueno pues no pues nada hola y te duele no hombre tiene jodida las dos patas las dos manos está mal este verde verdaderamente que tiene ahí venado después ya le va a decir que me sube la mano de compuesto ah tiene una mano de compuesto también no pero ya lo componemos y aquí el venado remienda también lo compusiste venado vaya estuvo ya miren el venado ya compuso mi hermano es verdad ya ya pues sí que te lo revise te lo revise y qué tal pues sí vamos a ver la muchacha a ver qué tiene ahí también en la mano dice ya la Raquel risa le está dando ay que le duele pues este va a ser el miedo de ella ese es el problema se cayó del palo va a ir descomponerse es encallado ya ah pero le duele significa que que está ajá tienes que destrabarla para ah no pues sí no es que si quiere que se componga tiene que aguantar si no va a andar con jabosada todo el tiempo sí ya tiene tiempo sí ah pues no bola negra ahí con el codo de la niña Raquel ahí estamos amigos hasta el próximo video nos vemos en nombre dale gracias 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 por haberte dejado grabar también aquí ahí estamos venados gracias saludos